La memoria es la vida. El 27 de enero de 1945 el ejército soviético llegó finalmente al centro de exterminio después de superar la resistencia de las tropas alemanas que ya habían sufrido derrotas dos años antes en la batalla de Stalingrado. Según informes del Museo del Holocausto de Washington, en Auschwitz murieron 960.000 judíos, 74.000 polacos, 21.000 gitanos, 15.000 prisioneros soviéticos y entre 10.000 y 15.000 miembros de otras nacionalidades. Entre las víctimas había también políticos de izquierda, homosexuales y discapacitados. Si no morían en las cámaras de gas, muchos prisioneros fallecían por hambre, torturas o enfermedades o eran rematados a balazos por sus carceleros. En Auschwitz había cuatro crematorios con cámaras de gas donde podían ser ingresados hasta 2.500 prisioneros que eran conducidos hasta allí con el pretexto de recibir un tratamiento desinfectante. Cuando los soviéticos llegaron al campo de concentración, encontraron a unos 7.000 sobrevivientes macilentos que se movían como espectros sin saber a dónde ir. Había un millón de cadáveres amontonados para ser quemados y centenares de muertos diseminados por el campo de concentración. Luego de que el dictador alemán Adolfo Hitler anunció su decisión de exterminar a los judíos el 12 de diciembre de 1941, Auschwitz tuvo un papel central en lo que se llamaría la solución final. ¡Gracias!